Son Ibers, el día de hoy les voy a presentar un artesano que hace mojigangas. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Buscando. Obra de teatro muy breve, especialmente la que se representaba en el siglo de oro en los entreactos de las comedias, en la que intervenían personajes ridículos o extravagantes para provocar la risa del espectador. Mojiganga. Mi buen Hermes, ¿todora sí que eres conocido como Don Mojiganga o qué? Sí, yo creo. Nada más me han dicho así como el papá de las mojigangas o qué hacen las mojigangas. Oye, cuéntame un poco acerca de la historia de las mojigangas. Mi concepto es como no burlarme, sino que sea como apreciar lo que hacen y hacerlo como más grande y que tenga mucho que ver con la fiesta, con esta conexión entre la gente. Entonces, luego nos hemos ido a lugarcitos donde digo, qué padre, vamos bailando y las casas están chiquitas y las monas salen, ¿no? Salen así en la orilla de la casa y ellos se ven como gigantes, ¿no? Realmente esos son. Lo padre de este proyecto, de este trabajo es que nosotros hemos logrado que vengan también a fabricar sus mojigangas, a bailarlas, y que se sientan parte de la mona, ¿no? Muchas felicidades por mantener estas tradiciones bien mexicanas. Y aquí puede uno encontrar mojigangas de lo que quieran, como de Frida, Sarita Montiel, Andrés y hasta la Tetánic. ¡Ay! Bueno, Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿tú desde cuándo te dedicas al levantamiento de mojigangas, digamos? Mira, yo empecé cuando yo tenía ocho años. Aquí yo venía nada más para lo que era la fiesta de San Miguel y como alrededor de los trece años fue cuando se empezó a hacer muy famoso lo de las callejoneadas. Todos los fines de semana era cargar mojigangas, irlas a bailar a las bodas, una hora, dos. En lugar de ir al gimnasio, pues ya mejor te metes dentro de una mojiganga y haces ejercicio. Sí, pues ya bajas más de peso. Oye, Cindy, cuéntame, ¿cómo es el proceso para hacer las mojigangas? Bueno, en primer lugar hay que estar enamorado de las mojigangas. La primera etapa es hacer el torso con muchas capas de engrudo y una vez que tienes esa parte puedes empezar con las facciones y de las facciones la estilística del pelo tiene que ver con joyería, diseño de vestido, teatro, porque tienes que bailarlo. Es importante que tú como extranjera aprecias estas tradiciones. Mira, entré hace 15 años en Bellas Artes y hubo una instalación de las mojigangas y me enamoré, pero un golpe fuerte. Ahorita nos echamos un baile aunque sea sin mojiganga, ¿va? Ay, chamacona. Ya ligué. Reja. Y así es como las mojigangas cobran vida. Nosotros regresamos al foro de Sale el Sol. Gustavo Anita, venganse a bailar. Sale el Sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. La Mujer de 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 la